Bienvenidas y bienvenidos a Sales Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Roncelos y, el que os habla, Luis Juan. Hola Daniel, hola Enrique, ¿cómo estamos? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, hoy aquí grabando, bueno, en directo, que lo subiremos esta noche, pero grabando en directo. Exactamente, que no estamos ya por Skype, Luis, ¿no? Que, no, estamos viendo, mira, lo estoy tocando ahora mismo. Sí, sí, hoy sí, hoy no es virtual. Hoy no, hoy lo estoy tocando y le ha encantado, estamos aquí en Madrid, en un sitio, una deitería de aquí cerca del sur de Madrid y grabando también con gente, ¿no? En el alrededor, o sea que en familia y, bueno, espero repetir esta experiencia, Luis, cuando jugamos, ¿no? Tú siempre tienes a Madrid cada dos por tres. Yo pienso que estoy un par de días a la semana en Madrid, o sea que podemos repetirlo cuando queráis. No te pide bien. Y hoy tenemos un invitado especial, ¿no, Luis? Sí. Tú sabes más de... Bueno, hoy tenemos a Enrique Domínguez, que, bueno, yo le había perdido un poco la pista, era un competidor, pero amigo, además, con la época de NTR, que era... Tú eras el fundador y director general de Dialcom, ¿no, Enrique? Sí, correcto. Una empresa también que tenía una herramienta muy, muy potente y buena de colaboración remota. Y, bueno, y ahora cuéntanos, Enrique, que yo te había perdido la pista, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, pues aquella época que nos conocimos, que vosotros vendisteis, nosotros vendimos también a unos americanos, y después de estar un tiempo con ellos, pues me di cuenta de que a mí lo que me gusta es emprender. Y eso de una multinacional con muchos EVPs y SVPs y mucho reporte y CEOs y público, además, en el Nasdaq, era terrorífico. Así que, pues bueno, pasó el periodo de permanencia y sabes que estoy con Marcelo, mi socio de toda la vida, y se nos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Que no compitamos, que cumplamos las cosas. Y, bueno, pues se nos ocurrieron distintas ideas y acabamos montando un dashboard para aplicaciones. Probamos los conceptos, nos dimos cuenta que el español es poco dado a hacer algo por su cuenta, a crearse sus cosas, y a partir de ahí fuimos refinando el modelo hasta llegar a Flashfy, que es nuestro proyecto. Le gustó a Guaira, nos fuimos a Londres, nos invitaron a participar en su aceleración. Para mí fue una cosa totalmente nueva, ir a una aceleradora a mis años, con chavales muy jóvenes, de todo el mundo, y aprendes un montón. La humildad es fundamental, entender que el mundo ha cambiado mucho, y desarrollamos nuestro modelo, hemos hecho nuestras pruebas de mercado, hemos hecho el lanzamiento hace un mes, y muy bien, y descubriendo nuevas técnicas de venta, que es lo que estábamos charlando ahora informalmente mientras empezábamos, y aprendo mucho de marketing digital, de nuevas técnicas de venta, y aquí encantado de participar en esta charla con vosotros. Pues muy bien, encantados. Enrique, que tengas aquí. Luis, hoy vamos a hablar de lo... Bueno, de... Aún tenemos tiempo para hablar de muchas cosas. A mí lo que estábamos hablando antes de empezar me ha parecido muy interesante, que tú comentabas cómo te ha cambiado el cliente, que ahora estás vendiendo todo tipo de cliente. Correcto. Muy buena idea. Y eso me ha parecido súper interesante lo que explicabas, que de venderle a una gran corporación a venderle al cliente que le estás vendiendo ahora, hay un mundo. Hay un mundo completamente distinto. Me pasaba como a ti, Luis, sabes que nuestro cliente era la gran corporación. De hecho, tenemos una anécdota curiosa y es que Luis se fue a China y abrió un mercado fenomenalmente y se encontró con un cliente, que era el Banco de Comunicaciones de China, que le pedía algo completamente opuesto a lo que hacía con NTR, quería algo inverso. Y al final me lió. Se lo pasé. Se lo pasé, ¿no? Tengo un deal en China que soy incapaz de... Pero en blanco marrón casi, ¿no? No, lo que pasa es que él quería una plataforma en su centro de datos que nosotros no dábamos. Y él sí la daba. Y era mi competencia. Oye, mira, yo esto no lo voy a hacer seguro. Fue un pase muy bueno y estuvimos un año trabajando con ellos. Mentalidad china de yo no te he llamado, has venido tú. Sí. Con todo lo que se conlleva. Pero vamos, aprendimos fenomenalmente. Pero la pregunta de Luis, sí, claro, nosotros trabajamos vendiendo a gran multinacional, a gran cuenta. A gran cuenta, claro. Tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que es muy difícil venderle. Pero la cosa buena es que hay una metodología y hay una práctica. Exactamente. Y tienes desde buenos comerciales, con experiencia, con capacidad para vender productos. Y no solo vender productos, vender productos, servicio, consultoría. Y se basa un poco en la repetición, en un modelo. Y en que el comprador es una persona formada, que acude a eventos, que lee informes, que está al día. Y entonces, pues, si encuentras la tecla adecuada y encuentras cuál es el mensaje, puedes entrar en una shortlist. Y en esa shortlist, pues, demostrar que lo que vendes es igual de bueno o mejor que la competencia. Y además, pues, las condiciones pueden ser mejores, ¿no? Sí. Y el cambio ahora ha venido porque me dedico al pequeño comercio de proximidad. Es distinto. Hemos hablado antes, ¿no? Con Enrique, que... Yo, por ejemplo, en mi caso también me ha pasado que nos hemos dedicado muchos años a vender a gran cuenta en mercados B2B o empresa a empresa. Y cuando te metes en mercados B2C, es decir, a consumidor final o clientes más pequeños, el panorama cambia de una forma brutal. Y eso que dicen muchos, que si vendes online, luego vendes online, eso es una mentira, como una catedral. Y yo lo he vivido porque... Yo vendo B2B, llevo 15 años viendo empresa y ahora estos últimos dos años, por lo menos este último año, estoy intentando vender a un sector más de consumidor final y es un mundo que no controlas, que son otros elementos que se mueven. Quizás marketing, copywriting, muchas cosas, contenido, cosas que son variables totalmente distintas. Claro, es que los drivers son muy diferentes y el pequeño comprador es mucho más cortoplacista. El compra por necesidad. O sea, tienes que encontrar el momento adecuado, tener la suerte de que en ese momento lo que tú vendes le interesa por cualquier motivo. O sea, no hay una razón práctica. No está en su business plan, porque no hace un business plan, no está en una estrategia, no está en un plan definido. Simplemente que le pueda encajar en ese momento y tengas la suerte, la habilidad de llegar al momento justo. Por lo tanto, es muy difícil y nosotros lo que hemos hecho ha sido cambiar la premisa de la venta, de la venta personal a la venta automatizada. Ese ha sido probablemente el mayor cambio que hemos realizado. Es desarrollar algoritmos con grandes números, porque te diriges a un gran número de población, pues algoritmos que encuentren el momento adecuado, la frase adecuada o el mensaje adecuado o el canal adecuado, ¿no? Ok. Ese ha sido el gran cambio. Y una pregunta, Luis, también en Riquen. Eso ha tirado el tema de la automatización, que eso estamos aquí, tanto los vendedores también de B2B, de empresa. Lo hemos hablado también antes, bueno, fuera de, al principio, también el tema de inteligencia artificial. Llegará un momento que ya lo presentamos a los vendedores radicalmente. Está pasando en el B2C, incluso en empresas pequeñas. Pero llega un momento en la vida y eso nos echaremos a temblar algún día a la fuerza de venta a los vendedores, es decir, llega a tal nivel de automatización que prácticamente nuestra presencia, a lo mejor sea, de despachar o no sé qué valor podemos aportar. Yo estoy leyendo por ahí a Gartner, leo por ahí también a gente como el Boston Consulting Group, otros más también por ahí, Greg Forrester también dicen que el vendedor está de aquí en el 2020, va a cambiar totalmente el rol. Hay de todo, ¿no? Estos de Forrester también dijeron que esto es el ING en el 2000, creo que fue en el 2005, dijeron que iba a ser la revolución. Y ahora le damos toda la razón, la razón del mundo. No sé, está llena... Hay ahí de todo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo veis, Luis, la automatización va a llegar a tales niveles que ya la presencia de un vendedor va a ser casi anecdótica. Yo lo dudo. Yo dudo que esto sea a corto plazo. Sí que es cierto que los chatbots y todo eso... Estos están súper de moda ahora. Van a ayudar a una fase de convicción. El producto que se vende online probablemente sí que podamos automatizarlo un poco, pero el producto que sigue requiriendo de venta presencial o que sigue requiriendo de una convicción ese va a costar mucho más. Vamos a ver antes coches eléctricos y nos van a prohibir conducir que tener vendedores completamente automatizados. Esto, vamos, es un sí, pero seguimos necesitando esa persona que nos convence, que nos explica, que nos escucha. El proceso de venta tiene un poco también... Le voy a explicar a alguien mis problemas a ver si me lo resuelve. Explícáselo eso a un bot. A mí me da un poco de pánico. Ahora paso contigo, Enrique. Porque los compradores cada vez son más jóvenes. Estamos hablando de compradores a lo mejor que ahora mismo tienen 25 años y entre 10 tienen 35 y no les apetece hablar con nadie. Quieren decidir ellos mismos. Les gusta más comprar que que les vendan. No sé, Enrique, ¿cómo lo ves con todo esto? Mira, yo estoy de acuerdo que la venta que requiere explicación y una explicación convincente y al final es emotiva porque no deja de ser una venta emotiva. Estoy de acuerdo con Luis que efectivamente no hay una... En el corto plazo no hay un reemplazo. Se pueden automatizar algún tipo de proceso, la lead generation, inside sales, se pueden automatizar, pero cuando el momento de la venta real donde tienes que demostrar el conocimiento, al final una persona hoy por hoy creo que tiene más capacidades. Pero lo que es la venta B2C y en nuestro caso una venta B2B2C, claramente la única forma sensata de poder vender a una masa de pequeño comercio es la automatización pura. Nosotros hemos probado distintas técnicas, partimos de la primera premisa, fuerza de venta en la calle, captando al pequeño negocio. Les contaba la anécdota de que cuando vas a visitar a un pequeño negocio que no tiene lógicamente un jefe de compras, o un jefe de marketing, o un jefe de recursos, normalmente es el mismo propietario o el gerente, y te da una cita para dentro de una semana cuando recibe a sus proveedores habituales. La probabilidad de que alguien que venda algo nuevo o diferente es muy baja. Entonces, nosotros sí hemos desarrollado unos algoritmos que lo que hacen es automatizar la acción comercial en base a una serie de principios, una serie de variables, una serie de elementos. Utilizamos chatbox dentro del contexto de la inteligencia artificial, machine learning y big data, porque son las tres ahora mismo, las tres frases de moda, que todos intentamos hacer variaciones con repetición hasta encontrar el punto. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que esa venta masiva a nivel de escalar, realmente si quieres escalar solo tienes que dedicarte a hacer bien tu trabajo. Pero sí que nos hemos dado cuenta que nosotros que vendemos en un entorno de pequeño comercio y en una ciudad concreta, es fundamental arrancar con un contenido, y ese contenido lo generas personalmente. O sea, nosotros identificamos 50 negocios tipo que por nombre, por seguidores de Facebook o por situación o por nombre, son interesantes de contar con ellos y esa es una visita absolutamente presencial, relacional, buscando la forma de llegar y ese contenido es lo que hace que cuando alguien se baja una aplicación se mantenga. Ese es el paradigma. Ese es otro punto también que me gustaría ver Luis, porque esta de la automatización está muy de moda, ¿no? Lo veo automatizar no sé qué, todo, secuencias de email, secuencias de no sé qué, secuencias de contenido. ¿Va a llegar un momento que nos cansemos de todo esto? ¿Tú crees que hay un momento que ya nos saturemos? Depende de lo personalizado que esté. Yo digo, a mí no me importa recibir un email siempre y cuando ese email contenga algo que a mí me interese. ¿Tú eres consciente que esto es una automatización? Igual que el chatbot dice, hola, no sé qué, dice por tu nombre. Claro, yo los de Amazon los odio porque cada dos por tres me están enviando productos que podría comprar y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Y es completamente automático. Si tú vas captando bien el perfil de la persona de forma automática, con inteligencia artificial y al final le cuadras el perfil y el mío lo tiene encuadradísimo, al final le envías cosas interesantes. Imagínate como muchas mujeres que te encantan los zapatos y te van enviando zapatos que están bien, etc. Estás perdida. Sí, sí, no, no. Pero te digo, un poco, ¿no? Porque hay gente que, bueno, no, no, eso ya veremos cuando el tema de la automatización, que luego ya llegará otra tecnología, por lo menos ahora, es lo que están un poco más en todos los negocios que están apostando, ¿no? Automatizar, pues, con muchas herramientas, sacar esa información, crear esos perfiles perfectos, esas segmentaciones perfectas para que nuestros servicios o productos de alguna forma lleguen a las personas que realmente lo necesiten, ¿no? Pero, bueno, no sé, hay personas que todavía son inocentes en el sentido de que creen que detrás no hay una tecnología, ¿no? Que creen que realmente el email le llega a ellos porque de alguna forma, pues, este... Pues, bueno... Eso significa que está bien hecho. Está bien hecho, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo creo que el tema de artificial, todo esto va mejorando más, también las automatizaciones. Claro. Y la venta, ¿no? Entonces, el veedor, Luis, tanto... También se tiene que adaptar a este nuevo panorama, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que al final depende mucho de qué es lo que vendes. Claro, sí, sí, está claro. El contenido, lo mismo. Lo que se puede hacer, vender por e-commerce, o lo que hay que ir físicamente a recibir el producto o comprar el producto o recibir el servicio. Entonces, nos estamos olvidando de que hay una gran masa de pequeño comercio que requiere que el cliente venga físicamente... O un soporte por teléfono, aunque sea, vamos, ¿no? Es decir, no puedes vender un corte de pelo online, de momento. Bueno, en Londres ya se están desplazando físicamente peluqueros a tu oficina o a tu casa para arreglarlo. Pero es un coste muy alto. Pero eso ya pasaba en la época de mi padre. Yo me acuerdo a mi padre hace muchos años que le venía un peluquero a casa a cortarle el pelo. Y esto está volviendo. Sí, bueno. Pero estoy hablando de hace muchos años. Porque no tenía tiempo, no tenía... Bueno, o porque yo lo haría por tiempo. O porque era una práctica, ¿no? Era una práctica que igual que había antes limpiabotas que ahora no hay, antes había peluqueros que te venían a casa, que venían con su kit, con su maletita. Sí. Y se ponían, ya me acuerdo, pero era mi padre con el peluquero en casa. Yo creo que ahora sería más por falta de tiempo, ¿no? Sí, sí, correcto. Yo creo que es más por falta. A mí si ven un peluquero a las 10 de la noche, yo encantado, ¿no? Es decir, oye, te recibo, tal. Ya mis hijos están durmiendo tranquilamente. Parece que no están preparados. O sea, al final los negocios están preparados para que venga la gente, ¿no? Sí, ahora también las entregas se hacen el domingo, no sé qué empresa, creo que MRV, yo creo que va a estar el domingo a las entregas, porque es donde está la gente que está en casa, la gente trabaja como una bestia de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y aquí en Madrid tenéis la suerte de que tenéis comercio abierto el domingo. El domingo, sí. Yo en Barcelona la única opción que tengo, que es una perdición, es Amazon Prime Now, que quiero comprar algo y lo compro y me lo traen a casa en domingo. No sabía que Barcelona estaba cerrado. Sí, sí, sí. Vosotros no hemos evolucionado de estos temas. Es normativa local que yo soy muy liberal, entonces yo estoy de acuerdo con el libre comercio y creo que tendría que poder abrir todo el mundo, pero bueno, allá la normativa yo creo que es muy cerrada y además se están perdiendo millones cada domingo que se cierra por turismo. Supuestamente se hace precisamente para preservar al pequeño comercio, que no tiene la capacidad de doblar turnos o... Yo eso lo entiendo. Pero también es cierto que en Madrid es muy cómodo acudir a un centro comercial. Bueno, yo cuando vivía yo en Londres estaba abierto a las 2 o 3 de la mañana, los supermercados. Los cindos o los pakistaníes. Vamos aquí. Vamos a aprovechar que tenemos público. Sí. Cuéntanos cómo se vende arte. Qué miedo. Hoy que tenemos algo de público. Ay, Dios santo. Si yo pensaba que iba a estar escondida por ahí. María Ángeles Elías, si no me equivoco. Sí, Elías Serra. A ver, acércate un poquito al micro. Claro, pues así digo yo que tengo que vender arte diciendo mi nombre. Exacto, porque si no, no saben... Porque como tengo un apellido que es nombre y entonces si Elías es nombre y no dices el otro apellido pues se quedan creyendo que es Elías. Aparte que es muy difícil para las mujeres en el mercado del arte como en la mayoría de cosas pero en el arte es tremendo porque yo me recuerdo estar en una galería de Madrid y era un señor que iba a recoger una obra de una persona y en el momento en el que la había dejado reservado, él el cuadro, cuando llegó a recogerlo dijo y vio que era de una mujer dijo que no lo quería y lo dejó. Ah, sí. Y yo estaba perpleja porque estaba ahí delante escuchando con la galerista y él y dijo no, no, es que las mujeres se casan y dejan de pintar y entonces no se hizo el cuadro. Entonces digo yo... Igual tendría más valor en el futuro si se había quedado era buena... Bueno, será mi caso porque yo no me casé y eso fue cuando fue hace muchos años que yo no pensaba no casarme pero la vida se da de distintas maneras y entonces digo mira tú si hubiera escuchado a aquel señor es que hubiera dicho mire... O sea, uno no sabe el futuro de cada quien y se supone que nos tenemos que casar la mayoría pero hay gente que no pero además también el arte se trabaja se puede hacer muchas cosas dicen que las mujeres y no lo digo por eso pero las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez diferente de los hombres que son Sí, eso yo te lo garantizo porque yo cuando me cae con los niños no puedo con los dos no sé por qué pero la cuestión es que es difícil pero no es imposible porque cuando yo empecé a estudiar yo me metí en esta carrera muchas de mis amigas que estudiaban económicas o que eran unos cerebritos porque yo me sentí siempre tonta porque en la pintura pues pintando ahí como que vaya trabajo ¿qué es eso? pero ellas me decían ¿eso dónde vas tú con eso? ¿qué vas a vender? si eso eso no tiene futuro si eso ¿eso qué es? ¿eso de qué ganas? pues la cuestión es que a ti te guste lo que tú estás vendiendo lo que tú estás haciendo para poder convencer al cliente esa es para mí una de las razones principales porque yo empecé a a ganar premios pero porque me metí en certámenes o porque no sé pues para para ver si me abría un camino en algo ¿no? y y entonces ¿dónde te pueden encontrar? recuerdo que lo que pasa es que claro ha sido muy complicado porque no digo tienes alguna web o algo así abrí una y luego la desconfiguraron por ejemplo el Facebook que lo abrí en abril me lo desconfiguraron a las dos semanas luego otra vez y luego se desconfiguró se quedó ahí un cuadro y dije y como empezaron a votarlo dije ah pues se queda eso y ya no puse más porque otra vez volver a poner es mucho trabajo y ya te quita más tiempo para otras cosas pero la cuestión es que que es muy difícil pero no es imposible mira como todo si te gusta a ti el producto te convences al cliente exactamente tienes que creer en tu producto porque si no luego si no crees en tu producto Luis estás fundido ¿no? o sea eso le pasa a muchos comerciales muchos vendedores Luis que no creen en lo que venden yo me encuentro de hecho muchas consultorías de con vendedores que no creen que hemos hablado de eso también de competencias mejor que no sé que nos ponen muchas excusas pero luego nunca tenemos el producto ni el servicio perfecto está claro ¿no? nunca nunca siempre vamos a encontrar una pega siempre hay algo mejor que nosotros y de hecho yo creo que Luis has tenido experiencia hemos hablado muchas veces de ser segundones pero tener unos buenos comerciales sí a ver yo creo que lo más importante también es tener un producto que sea decente y un buen equipo de ventas pero un buen equipo de ventas también sí hay que decirlo un mínimo viable si tienes que tener un producto mínimo si no entonces si tienes un producto mínimo y tienes un buen equipo de ventas vendes puedes tener el mejor producto del mundo que si no tienes un buen equipo de ventas no lo vas a vender acordaros del caso este típico de Philips cuando cuando sacaron las cintas de vídeo que ganó VHS sí y Philips tenía el mejor producto técnico técnicamente del mercado vale esto hay una generación que me vais a escuchar y no sabéis de qué estoy hablando ya lo sé ya lo sé bueno no te puedo decir de un galerista no ajá no se escucha es que lamento no acordarme de uno de estos no te preocupes de estos pintores americanos que son son vamos yo tampoco lo sé pero uno de ellos no sé si fue Jeff Koenig o algo así pero dijo el galerista que lo estaba presentando no vendió ninguna obra o sea de él en toda la exposición y el último día llegó una persona a comprar y le dijo está vendida la exposición y le dijo ¿cómo? si no has vendido nada está todo sin vender no, no es que he comprado yo toda la colección claro él como galerista sabía conocía el mercado y sabía que si no vendía nada ese pintor se le caía ese artista y era su nombre también como galerista entonces como él tiene el capital tenía el capital dijo pues lo compro yo y así le da el valor porque él creyó en ese pintor y él ahora es un gran pintor es un pintor de los mejores americanos entonces eso es muy famoso esa anécdota me parece muy buena muy buena sí, bueno en el arte que parece como que no se va a vender pero bueno ahí tienen las subastas también de Socevis o el pintor Antonio López que es español que ha sido uno de los pintores vivos más caros del mundo durante tres años estuvo en Londres pero bueno no sé si llegaron a pagar por un cuadro de tres millones o algo así entonces pues es muy difícil el arte pero oye ahora que estoy aquí en de emprendedores y eso es una pregunta que he estado ahora en Linkedin que lo que he visto esta mañana que habéis conocido muchos emprendedores por vuestra vida por vuestra trayectoria ¿realmente hay un fracaso de los proyectos de emprendimiento por no vender? porque el CEO que da ese proyecto no era un vendedor no tenía esa facultad para vender no sé si ha habido o es la gran mayoría de los fracasos de emprendimiento ahora yo mi a ver en mi opinión lo primero que tiene que hacer un fundador es vender a su equipo o sea venderle la idea venderle que lo que están haciendo tiene sentido y que va a haber un mercado para ello pero hay una cosa fundamental es que habéis lo comento Luis antes es que ha cambiado el mundo muchísimo ahora no hace falta tener el producto perfecto en toda su extensión porque no existe el producto perfecto hay que tener un producto mínimamente viable el MVP y ese producto mínimamente viable testarlo bien en el mercado pensar no en como yo diseñaría un producto sino como el cliente diseñaría el producto hacer muchos test es fundamental la gente quiere salir al mercado sin antes patearse la calle y hablar con posibles clientes entender motivaciones y cuando se tiene ese producto mínimamente viable hacer un roadmap a entender cuál va a ser la evolución del producto y salir a venderlo y empezar a venderlo y encontrar lógicamente encontrarás gente que lo quiere y gente que no lo quiere pero preguntar al que no lo quiere perder un tiempo y decir ¿y por qué no lo quieres? ¿cuál es el problema? ¿cómo harías que este producto fuera mejor? y eso lo tiene que hacer un vendedor y llegar reportar y decir mira he hecho mis propias encuestas no he vendido pero he aprendido y me he convertido en un PLM en un product line manager casi y he encontrado que estas son las motivaciones que mis clientes quisieran tener hay que tener cuidado también porque el cliente te puede pedir la luna pero sí encontrar ese punto pero no hay que esperar a tener el producto perfecto eso nunca llega y siempre habrá alguien haciendo lo mejor es hacer un producto suficientemente bueno como ha dicho Luis a un precio adecuado y que dé unas funcionalidades o un rendimiento suficiente como para que ese cliente se crea que el producto seguirá evolucionando y conforme vaya evolucionando las carencias que puede encontrar en un momento determinado se irán solucionando Luis tuve mercado B2B emprendedores que hayan fracasado por no saber vender sobre todo en la primera fase en la fase de que estás probando el concepto hay muchos que tienen un producto razonable pero que no saben vender o no les gusta o no le ven la importancia o contratan a alguien y ese alguien tampoco es demasiado bueno vendiendo y se queja de que el producto no tiene A no tiene B es malo mientras en un bucle que ya no sale yo he visto muchos casos sobre todo con fundadores muy técnicos cuando el fundador ya es más de negocio ya tiene idea de negocio esto no pasa tanto pero cuando el fundador viene del área técnica suele ser un problema bastante habitual y otro caso habitual es el el super ego también es decir este es mi producto mi niño y el cliente me lo ha criticado es el cliente el que no sabe el que no sabe o sea me lo he encontrado un montones de veces no no es el cliente que no sabe si el cliente no ve cosas pues señal que lo tienes que mejorar eso se da mucho en el arte también en el arte sí y además un poquillo como que lo acabo de decir yo también me gusta la mía pero no la verdad es que se da bastante porque hay gente que no lo entiende por ejemplo incluso nos aceptamos también hay gente que no entiende por qué no le han dado el premio pero es que es subjetivo el arte por ejemplo eso es muy subjetivo yo creo que se da en muchos ámbitos es decir que te critiquen lo tuyo pues tienes que no tener como se dice en inglés car feelings hay que asumirlo hay que asumirlo y si no le gusta bueno pues vamos a mejorarlo y ya está y no tomártelo como algo personal sino como una oportunidad para mejorar si eso es algo pero eso va con la personalidad de cada persona por decirlo así yo creo que las críticas hemos cambiado también un poco yo creo que la sociedad también es decir la crítica hay gente que se lo toma muy mal muy mal muy mal muy mal y no evoluciona por ese simple a lo mejor han opinado mal de él o de su producto y hay gente que se lo interioriza y no evoluciona pero hay gente que sí yo creo que la crisis en España yo creo que muchas cosas hemos hablado Luis mucho yo como vendedor lo he palpado mucho hemos pasado de una fase en la cual colocábamos y vendíamos lo que queríamos a una fase en la cual el comprador tiene un gran poder de decisión sobre todo el comprador digital tiene un poder muy grande y los vendedores o la gente que vendemos se van a adaptarnos entonces antes se colocaba lo que querías y se acabó yo creo que ahora tienes que aportarle valor tienes que aportarle cosas un soporte el mejor premium posible tienes que darle un valor añadido grande una marca personal hemos hablado antes de la marca personal son muchos componentes con muchos componentes soltábamos la oferta y la gente caía compraba porque tenía que comprar no había otra cosa ahora hay mucha información la gente puede internet ve tu competencia tú sabes saben perfectamente quién es tu competencia quién es Luis digo quién es la competencia de Luis ven tu empresa no me acuerdo tu nombre digo tu empresa nombre de tu empresa no sé si lo has dicho sí 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 bueno luego lo dice en la web y todo y bueno entonces estamos en un mundo en el cual nos tiene pillado los compradores nos tienen pillados por decirlo así por todas partes y se pueden ir a la competencia cuando quieren y cuando ellos decidan de alguna forma entonces yo creo que eso ha cambiado y Luis yo creo que yo creo que vendedores tenemos que ser todo por eso este programa 6 Machine ha sido un poco eso es decir yo creo que cualquiera en cualquier ámbito puede ser vendedor pues si te pasas nos pasamos la vida vendiendo si no es a nuestra pareja es a nuestro jefe tienes que venderle si no es a nuestro jefe es a quien queramos convencer de algo tener un poco de habilidad de venta eso es muy bien en la vida no 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 eso es un bueno el libro de Daniel Pink no sé si lo habéis leído de Venderos Humanos los doctores te venden sus tratamientos las enfermeras te venden que vas a estar muy bien que la hagas o sea la vida es una venta lo importante es convencer exactamente y lo que hace Internet es que cada vez sepamos más y más y más y los compradores tienen un poder bastante importante y nosotros educarles ser sus compañeros por decirlo así de batallas y estar al lado de ellos y ya no esa esa imagen de vendedor que era que tú tenías la razón de todo decir no tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer el otro tú tienes que hacer el otro eso yo creo que se ha acabado yo creo que ha llegado un momento en el cual te tienes que poner de acuerdo con el comprador decir oye mía tú tienes esto yo tengo esto esto va así esto funciona de esta forma yo creo que esto te va a venir bien de esta forma a lo mejor eso ha cambiado yo te digo como vendedores yo creo que muchos vendedores que nos lo estáis escuchando ha cambiado en el sentido que bueno que ya el nivel colocator por decir así se ha acabado eso está aunque todavía existe mucha gente por aquí ¿no Luis? ¿entiendes así? sí hay mucho colocador lo que pasa que yo creo que yo he visto colocadores y todavía los he visto que colocan cosas con mentiras muchas veces y luego eso acaba rebotando si acaba mal no acaba mal yo conozco uno que se dedicaba a vender temas de wifi en bares restaurantes que colocaba powerpoints que luego el producto no hacía lo que decían y claro se los acababan devolviendo todos o sea sí eso puede entonces pasaba a ser problema del soporte sí entonces claro pasaba a ser problema de los técnicos del producto que el producto no era malo que no sé qué que habéis vendido y era mentiroso patológico pues eso ya era patológico pero que soltaba el producto tiene todo esto y el 50% de las cosas que vendía no las hacía el producto bueno lo decíamos antes ahora hay muchísima información enseguida mucha información yo creo que la simetría la información llega a tal nivel que yo creo que el vendedor tiene por lo menos entre vendedor y comprador el nivel de información es muy parecido sí muy similar muy similar pero de hecho es una cosa muy importante las nuevas generaciones quieren decidir cuando compran y si no te ven preparado es una decisión personal también o sea hay que adaptarnos a que no es cuando nosotros queremos venderles sino cuando ellos quieren comprarnos exactamente lo importante es que estés disponible para cuando ellos quieren comprarte es otra forma de venta no es una venta impulsiva de toma esto te lo tienes que llevar hoy sino yo te estoy vendiendo para que cuando tú decidas en un momento de privacidad en un momento de tranquilidad ahora quiero comprar ese producto recuerdo positivamente lo que me han vendido sea digitalmente o sea personalmente sí, sí, sí yo creo que que son nuevos bueno esas nuevas generaciones que llegarán Luis pero bueno también 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 soy amigo por decirlo así vamos soy muy empático con los vendedores de toda la vida tradicionales Luis que tienen cosas muy buenas sobre todo el tema de la empatía donde gente ese vendedor no sé que tiene esas habilidades o características que bueno que no pueden faltar ¿no? yo sigo pensando que por muy milenial que sea las técnicas de persuasión con menor medida que hemos hablado en el podcast muy bueno por cierto que tuvo muy buena acogida con menor medida van a continuar funcionando es decir ese vendedor súper informado que tal una buena oferta una un buen paquete de promoción le va a seguir le va a seguir enganchando porque nos enganchan a todos sí la neuroventa esa que se hace son muchas cosas yo creo que hay un mundo que tenemos ahí por venir impresionante porque se están mezclando dos generaciones no 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 además yo creo que en las ventas y por lo seguro otros como fundadores de empresas se está viendo ahí como una mezcla de dos generaciones que están ahí en la mitad de algo gente que se va a quedar que no que no va a poder de alguna forma engancharse se ha quedado en lo antiguo y se quedarán y ya saben cada uno lo que pasará con ellos gente que que estamos allí viviendo nuestros negocios digitalmente trabajando no tenemos ni para joler idea de lo que es pero sabemos que es donde tenemos que ir y es lo que hay es un poco pero también sabemos lo que es la vieja escuela lo que es las ventas lo que sabemos lo que es puertas frías sabemos hacer estas cosas que lo hemos hecho entonces yo creo que ahí hay un momento en el cual pues bueno hay un mundo en que sobreviven un ecosistema entre dos generaciones ya veremos cómo evoluciona todo Luis pero interesantísimo yo creo que va a ser una mezcla lo tradicional las cosas tradicionales que siguen funcionando más los robots más todo combinado yo creo que además el que sepa aplicar bien sepa hacer bien este cóctel es el que más va a vender es algo que yo creo que es difícil que lo que lo enseñen en una escuela de negocios que es difícil que lo enseñen en una universidad eso yo creo que lo tienes que vivir porque es algo por ejemplo el margen digital yo he chumbo este margen digital no tiene nada que ver cuando estás metido en el negocio esto va para otro podcast no tiene nada que ver nada que ver el cambio de la formación práctica no reglada a la formación institucional que nos quieren dar que no yo estoy de acuerdo contigo y esto yo creo que es algo que lo tienes que vivir lo tienes que pasar lo tienes que sufrir lo tienes que llorar y tienes que aprender y las empresas tienen que pasar por ello es un poco es una que recuerda mucho a Og Mandino el vendedor más grande del mundo lo recordáis magnífico un best seller y entonces pues claro recordar las las como se dice esto las los consejos o las técnicas o como se dice que él hablaba en el libro y que no es un trabajo fácil pues como tú decías era una cosa de de que tú tu producto dices ah no es que ha sido el producto eres tú pero entonces es ahí el entrenamiento que da Og Mandino en el libro eres tú el que tienes que venderlo tu producto si es bueno pero eres tú entonces eres tú el que y como decía también Jürgen vender a la mente entonces eres tú el que tienes que saber venderlo porque puedes vender hasta yo que sé una caja de cerillas que nada de una manera impresionante o o no un buen vender puede vender yo recuerdo mi primer curso de ventas con Enrique Rubio nos hacía vender un paraguas nos hacía vender un paraguas y a todos el mismo además yo recuerdo la pluma Parker la pluma Parker te hacían vender también sí señor sí señor cuántos años hace de eso tú y yo somos muy jóvenes aquí no se dice las edades aquí hay mentalidades aquí no edades no mentalidades tendrías que ver el buen aspecto que tiene Enrique o sea no no penséis aquí una foto y ahora la podemos hacer el buen aspecto que tiene Enrique o sea que esto ha validado el buen vender también porque yo creo que todos estamos aquí sí 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 bueno pues nada Luis no sé si añadimos alguna cosa más llevamos 38 minutos yo creo que puedes hacer tu fantástico resumen hoy no sé hoy no he tomado nota porque estamos un sitio relajado con música nos ha puesto incienso que huele a incienso sí sí o sea seguro que es incienso esto que huele bueno no estamos en un sitio así árabe creo que es una cachimba ¿no? de algo ¿no? sí sí de estas árabes creo que tiene que ser una cosa de esas sí 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 parece que estamos en otro lado entonces bueno vamos a intentarlo ¿no? vamos a ver bueno tenemos a Enrique a Luis hemos hablado de todos los clientes esa parte del B2B al B2C de clientes digitales hemos hablado que evidentemente vender en el mercado de business to consumer consumidor final es distinta al B2B ¿no? es totalmente distinta yo le he dicho y yo te digo te lo confirmo os lo digo que vender en mercados de empresa no tiene nada que ver con vender al cliente final es una cosa totalmente distinta y la persona que vende offline lo garantizo que no sabe vender offline es importante pues bueno en todo el mercado de venta lo que es venta a tu consumer a personas finales la automatización hemos hablado también de inteligencia artificial los chatbots hemos hablado de un montón de recursos que la venta corporativa pues se puede utilizar como os dijo también Enrique para generar leads pero bueno hasta ahí luego ya entraría a lo mejor a la fuerza comercial pero lo que es en lo que es en venta a cliente final pues la cosa cambia y no sé ya vamos a llegar a un momento de automatizaciones que ya veremos hasta donde hasta donde llegamos y con la inteligencia artificial pues ya veremos hasta donde a lo mejor ya vendemos todo solo ¿no? hice una pregunta también si nos cansaremos de la automatización pues bueno es un mundo que está ahora mismo el chatbot también no sabemos hasta donde va a llegar no sé si en el mercado preguntamos a Luis si en el mercado B2B realmente acabará con los vendedores o no Luis nos ha comentado que yo creo que bueno ciertos servicios o todo si vendes consultoría servicios de mucho valor añadido pues es complicado ¿no? poder ese trato esa empatía que hemos hablado muchas veces en el podcast lo que es pues bueno esa relación humana se pierda ¿no? entonces de momento yo creo que y yo me incluyo creo que tendremos trabajado para unos cuantos años más creo esperemos pero bueno no os sorprendáis por esto de la inteligencia artificial a lo mejor tenéis ahí un vendedor automático que también habla ¿no? o sea que esto no se puede predecir también bueno hemos hablado también hemos tenido también bueno ¿cómo te llamabas? perdona María Ángeles María Ángeles también aquí que hemos hablado del arte nos ha dicho cómo vender el arte de una forma muy interesante algo distinto que también oye también tiene que tener un mundo bastante interesante ¿no? en ese sentido sí entonces bueno vamos a ver cómo ok y nada hemos hablado también de si hay fracasos en lo que es en startups en emprendimientos el tema pues de si realmente los CEOs bueno los CEOs realmente no saben vender o en fracaso a su negocio aquí Enrique nos ha comentado de todo también que bueno depende del mercado depende de la persona hay que vender no solo hay que vender a los clientes también hay que vender a los equipos hay que vender a marketing hay que vender a bueno a socios ¿no? también a aceleradoras hay que vender a todo esto es así y bueno también y bueno Luis también nos ha comentado que muchas veces el ego de las personas también hay un gran fracaso muchos perfiles técnicos yo creo que Luis tenemos todos entre todos una labor muy importante ¿no? yo creo que no hay una cultura de empresa ya tampoco lanzo aquí a todo el mundo en este país de venta ¿no? eso no nos han enseñado yo por lo menos cuando me dijeron que tenía que vender mi abuelo me decía pero tú no has ido a la universidad ¿cómo te has dedicado a las ventas? mi novia me decía pero vendedor mi padre me decía pero no no quería ser contable o sea tener hay una fase terrorífica en España que es funcionario no sé un trabajo aunque sea de vendedor yo creo que eso prácticamente y lo digo con todo rato a mí me jode mucho porque yo creo que es una de las profesiones más increíbles y más increíbles del mundo vamos más desafiantes pero yo creo que no quiero echar la culpa a nuestros abuelos ni a nuestros bueno las sociedades pero yo creo que es así ¿no? que no nos han enseñado a vender y yo creo que estamos en el momento espléndido Luis para meter eso ¿no? esa vena de venta no sé si yo a los anglosajones les enseñan a vender desde pequeños cuando se hacen una tú vas a en Reino Unido Estados Unidos hacer una entrevista de trabajo y lo bien que se venden parecen todos buenísimos pero no tienes que validar las referencias aquí no nos enseñan a vendernos a explicarnos a qué es bueno vender a qué es bueno explicar las cosas y eso no tiene nada absolutamente nada de malo nada yo cuando estuve trabajando en Inglaterra vendía la persona que cogía el teléfono sabía perfectamente vender un producto increíble sabía venderlo aprovechar el momento para poder vender algo era una persona que no tenía no era ni cargo de vendedor ni nada simplemente decía oye usted tiene cuántos hacía ya preguntas de prospección una cosa que me volvió me volvió loco dije esto no puede ser verdad y llegas aquí y dices Dios mío es aquí que te cogen el teléfono de Inglaterra y te preguntan por quién llamas y nada más ¿no? y si es un cliente a veces le da igual ¿no? entonces es otro tema o sea yo creo que eso hemos hablado también eso de bastante ¿no? de 6N y todas estas cosas pues bueno Luis yo creo que por aquí ya lo he vendido todo el pescado se ha vendido lo he vendido todo ya muchas gracias a todos por estar aquí y nada pues nos vemos en otro podcast ¿no? Luis que ya el próximo mes ya cumpliremos un año y esperemos tener un invitado especial a ver si lo conseguimos Luis que estamos trabajando y tendremos invitados también en el próximo podcast invitados especiales que obviamente estamos un poco tiesos de invitados Luis y ahora ya vamos a ver Enrique tú que acabas el podcast lo acabas tú explicando dónde te pueden encontrar y cómo se puede vender Bien a mí me podéis encontrar en flashfy.com flashfy.com Ok y ahí encontráis lo que hacemos estamos empezando el lanzamiento en Madrid a la vuelta del verano en Barcelona y próximamente en otras ciudades así que una cosa que yo tengo problemas ya con Sales Machine de letrea Flashfy por favor Flashfy es como flash acabado en SH flashfy.com Perfecto ahora sí que te pillan Muchas gracias Luis A ti Luis la audiencia Venga gracias a a todas y a todos No digo ¿Dónde me encuentran? Pues a mí ya me sabéis en luis.pro y en luis.com Bueno yo daniarronceros.com y nada pues muchas gracias a todos ¿Tú no tienes página web? No tengo página web Está en construcciones ángeleselías.com ángeleselías.com interesados por gente del arte ¿no? .com está en construcción entonces es .com o .es yo creo que es .es pero no probarlo probarlo pero bueno me encontráis también en LinkedIn en Facebook Fenomenal a mí daniarronceros.com y portada de referencia de vendedores y nada más Luis nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast En el próximo Vale Hasta pronto Un saludo Buenas noches Adiós Chao Chao Y aquí finalizamos Sales Machine No olvides suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas Hasta pronto No olvides suscribirte